hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a heyday pili tutoriales yo soy pilar garcía y hoy vengo a contarles acerca de la temporada número 31 del valle esta temporada iniciará mañana 5 de abril a las 8 am de la hora utc tendrá una duración de 22 días aproximadamente ya que terminará el 26 de abril igualmente a las 8 am de la hora universal la hora en la que iniciará esta temporada en los diferentes países varía según el sitio en donde te encuentres en colombia será a las 3 de la mañana mientras que en otros países la hora cambia debido a los diferentes horarios de verano e invierno esta temporada será un valle de gallinas por lo que será un poco más ardo a la tarea de buscar y recolectar gallinas para nuestro premio especial la decoración de esta temporada será el molino de viento un hermoso molino característico de países bajos para poder conseguir esta decoración especial deberás recolectar junto con todos los compañeros de tu vecindario y del valle 100 gallinas y además deberás juntar 1100 fichas de cada color para poder llegar a la meta debes juntar por día al menos 5 gallinas y 55 fichas de cada color para el martes 5 de abril deberás juntar al final del día al menos 5 gallinas y 55 fichas de cada color mientras que para el lunes 11 de abril deberás tener al menos 35 gallinas y 330 fichas de cada color para el lunes 18 de abril la cantidad de gallinas recolectadas será de al menos 65 y 715 fichas de cada color y finalmente para el 25 de abril deberás tener ya las 100 gallinas y las 1100 fichas de cada color para poder comprar tu recompensa especial espero que con esta guía puedas tener un mejor cronograma de recolección de gallinas y puedas obtener esta decoración especial para que sigas coleccionando estas hermosas decoraciones y esta ha sido toda la información acerca de la temporada número 31 del valle en heyday te pareció la decoración especial de este mes que otras decoraciones de países deseas ver en heyday si te gustó esta información dale un me gusta este vídeo y compártelo con todos tus amigos yo por lo pronto me despido deseándote lo mejor que tengas un buen día tarde o noche y que estés muy bien chao chao